El sistema en el Océano Pacífico que está desarrollándose y esperamos que dentro de los próximos días se acerque a las costas mexicanas y esto también se traduce a lluvia más intensificada, incluso torrencial en zonas montañosas. Aquí en la Perla Tapatía estamos a 20 grados, la temperatura máxima para esta tarde será de 26, es decir que no cambia mucho, realmente nos hemos mantenido en esta línea de valores templados, incluso frescos, las primeras horas del día, la sensación térmica suele ser menor, todo esto también debido a la humedad de la lluvia que nos acompaña en horario nocturno y que también notamos las primeras horas de la jornada, este panorama fresco. 26 grados parcialmente nublado con lluvia y es que la probabilidad de estas precipitaciones se mantiene hasta en un 60% dentro del horario vespertino. Jueves, viernes y sábado hay que tomar en cuenta las condiciones para las actividades, para anotarlo en su agenda, si tiene algún pendiente, algo que hacer al aire libre, aproveche durante la mañana donde la probabilidad de lluvia es menor, ya en la tarde, en la noche incrementa este potencial hasta un 70%, sobre todo este próximo sábado se prevén precipitaciones muy fuertes, no solo aquí en Guadalajara, sino en el resto de nuestra entidad, en Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, Tepatitlán, en Ciudad Guzmán y Colima. Lo único que cambia es el calor que sigue manifestándose en puntos de Ciudad Guzmán, de Colima, de 27 a 32 grados y todo esto también con lluvia, el cielo nublado, con calor, con viento, con precipitaciones, así que también hay que hidratarnos bien para este ambiente muy sofocante que estaremos experimentando. En Puerto Vallarta se repite la historia, 31 grados para este miércoles, jueves y viernes, el cielo se mantiene nublado, hay lapsos del día donde sale el sol, donde se siente más caluroso, esto de las 12 del día a las 4 de la tarde, ya después del potencial de lluvia incrementa y por consecuencia también el mar agitado para que tenga mucha precaución. Hasta aquí llegamos con este reporte, que siga teniendo muy buenos días y también siga con nosotras, que nos vamos del otro lado del estudio con más aquí en Telediario Matutino.